Conmigo varios años más. Yo lo que quiero es darle gracias a Dios por recibirnos principalmente. A mí y a mi hermana, al doctor, lo convirtó. Estamos muy agradecidos por habernos recibido. Yo la quiero como una manada, se lo ha dicho a mí. Yo creo que es el mejor ejemplo que hemos tenido. Creo que somos buenos hijos, buenos primos, por el ejemplo que nos ha dado. Y el ejemplo que también nos dio mi tío, muy bueno. Entonces yo cuando llegué aquí, yo creo que caí en las mejores manos. Eso de verdad lo valoro, porque la verdad no andaba bien en ese tiempo. No andaba bien y fue el mejor lugar donde vine a reconstruir mi vida, yo creo. Entonces usted, creo que usted fue la que nos salvó. O me salvó en el mundo. Me salvó de una mala vida. De seguir. Sí. Y eso, la verdad, lo agradezco. Lo agradezco mucho. Gracias a las oportunidades. Yo creo que Dios fue lo mejor que pudo haber. O más bien, una gracia de que haya llegado aquí. Y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Gracias. Pues yo quiero agradecerle que Dios nos la mandó a usted como una tía, pero a la vez una madre. Y abuela. Y abuela y todo. Pero yo recuerdo que cuando salí embarazada, no saben, pero ella me acompañó seguro como una mamá. Así la considero, como una mamá. Y le doy gracias a Dios por haberla puesto en mi camino. Gracias a Dios por haberla puesto en mi camino. Gracias a Dios. Porque mi papá siempre, siempre era de ayuda física o nos ayudaba con su ejército, con su forma de ser, no dando conceptos, pero tú sí te metes con nosotros. Gracias a Dios. 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 Cada vez que me interrumpa, por favor, me va a empezar con el madre. Solo hay una. Así que todos, por favor, hagan un esfuerzo. Lidia, agarra a tu marido, por favor. Una, dos, tres. ¿Están seguros que esto es chistoso? Buenas tardes, suegra. Pues aquí nuevamente para felicitarla por su cumpleaños. La quiero mucho y quiera Dios que nos permita mucho tiempo seguir compartiendo con usted. También le quiero dar muchísimo las gracias por todos esos momentos de fortaleza que usted me ha ayudado. Sabiendo yo que usted también trae su pena, su dolor, pero aún así tiene siempre una palabra. Justamente la que más necesita uno en ese momento, usted sabe darla. Dice que no es muy expresiva, pero la verdad conmigo ha sido una persona muy comunicativa. Siempre me ha orientado y créanme que sin usted hubiera sido muy difícil para mí todo esto. Yo le quiero dar las gracias a usted y a don Chayotas Descanse, porque la verdad sin ustedes pues no hubiera yo logrado todo lo que yo viví con su hijo, con Josecito. Gracias a ustedes por haber formado a esa persona tan extraordinaria. Y gracias a Dios porque me tocó compartir tiempo con él. Y por medio de él pues los conocí a ustedes. Muchísimas gracias por todo. Que Dios la bendiga y pues aquí vamos a estar. La quiero muchísimo. Bye. Yo nada más le quiero decir a Má que me hace muy feliz. ¿Estás para aquí? Sí. Y cada que voy a su casa, con que le saque una sonrisa, yo soy muy feliz. ¿Y eso sí? Con mis pantalones, ¿no? Sí, yo me saco. Se han que las hacían dameando casi. Un día me levanté y mi conca se me andaba cayendo y él estaba sentado ya y me dijo, ¡Venganche, venganche! Se levantó como que estaba enseñándose a caminar. Se abonó como a mi nieta. Yo quiero muchas gracias. Ay, no, yo falo. Pues. Esta es mi primera nuera. Sí. Muchas gracias por aceptarme en su familia. Hace casi cuarenta y cuatro años que estoy con ustedes. Este, tengo mi lugar de primera misión. Nadie te lo quita. Señoría. Sí, señoría. Este, pues muchas gracias por aceptarme, la quiero mucho. Y pues ahorita, también es como mi mamá. Sí. Sí. No. Gracias. Gracias. Querida familia, gracias a Dios por que nos concede estar aquí juntos. Una vez, hace muchos años, vi en la televisión algo que nunca haya podido olvidar. Y fue un nieto que le dijo a su abuela, vine a verte, abuela, porque ahora es día de la abuela. Dijo, ay, mijo, nunca nadie se acuerda de mí, qué bueno que viniste. Y dijo, claro, abuela, tú eres la raíz y el corazón de esta familia. Y eso nunca se me ha olvidado. Entonces, yo luego le puse más de mí, que pensé, este corazón y esta raíz, hubiera podido hacerlo solo. No, no hubiera podido. Pero gracias a Dios me dio un hombre que vivió muchos años conmigo y a todos. Y este, no es eso, los quiero. Amigos, Amán, todos tus hijos. Esperemos que lo recibas con mucho gusto. Es algo muy significativo y muy bonito. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Guau! ¡Qué hermoso, mi hija, conmigo! ¿Enséñaselos, chula? ¡Con gusto! ¡Ay! No, por nada, tuvimos todos estos hijos tan hermosos. ¡Guau! Gracias, mi hijo, bruntas, bruntas. Dale, gracias. A ver, madre, enséñalo. Se parece muchísimo. Este, Isela, te lo arregló. Es que, de hoy. ¿Isela? ¿Qué edad, madre? 81 años y apenas por 54, porque, este... Gracias a los del medio. De los del medio. De los chicos. Gracias a Dios. Mi opa. Este, muchas gracias por, primeramente, en su momento, haberme dado la oportunidad. Gracias a Dios, a través de ustedes, que yo pudiera vivir más años. Sí. Y, este, pues, este, estoy totalmente agradecido por eso. Y espero, una verdad, muchos dolores de cabeza en mi juventud. Y si fuera aún así, pues, una disculpa a través. Y la quiero muchísimo. Mucho, 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 mucho. Gracias. Gracias. Gracias.